¿Qué harías si descubres que tu nuera sale con otros hombres mientras tu hijo está internado por adicciones? Hablaría con ella o con mi hijo en todo caso. Y en cuanto se recuperara a mi hijo, pues le diría que la dejara. Lo dejaría, que ellos resolvieran su situación. Pues hablaría con ella y si realmente sale con otras personas es porque no quiere a mi hijo. Entonces, creo que sería preferible que lo dejara para que él saliera de sus adicciones y ella esté con quien quiera estar. Mi suegra solapa las infidelidades de su hija, lo que dice Luis. Y pues resulta que sí. Así es. Que sí hay alguien. Porque dijiste que no, Arely. Yo la he visto. ¿Por qué? Porque no quería que esto llegara a este extremo. Lo hablé muchas veces contigo. Pero el amor se acabó. Sí, Arely, pero yo solamente quiero una oportunidad. Por eso estoy aquí con Luzo. Te las di muchas veces. Me prometías a cada rato que ibas a dejar. Quiero que me sigas anden para allá y para acá. ¿Por qué no tienes tiempo para trabajar? Cuando el tiempo que él no estaba para echarme la mano, por lo menos. Yo también merezco ser feliz. Pues sí. Entiéndame, su hijo no me da felicidad. Por eso es que ya quiero que se larguen de mi casa. Porque tú no haces nada. Haces todo el que hacer. Y a partir de que tu mamá te empezó a presentar un hombre... Lo hago, pero usted no le parece. Dejate en la casa. Cuando dices larguen, es plural, ¿te refieres a...? A todos. O sea, a Arely con las nenas. Sí, con las nenas. Ok. Por las nenas yo me detengo. No, que sí. Porque las amo con toda mi alma. O sea, ¿tú te quedarías con las niñas? Sí. ¿Y la chamba? Pues a ver cómo le hago. Las meto a la guardería o algo. Pero yo, las niñas han crecido conmigo. A ver, por favor, por favor. Importante. Parar ahí, frenar ahí. Aprender un poquito de lo que son los derechos y obligaciones. Y los derechos y obligaciones también de las nenas. Hasta ahí, un juez diría, no. Pues las niñas no estarían del todo bien con la abuela. En este caso, la abuela paterna, ¿no? Porque pues ella tiene sus asuntos y no estaría al 100% al cuidado de esas niñas como tiene que ser. O sea, como ellas merecen. Ahora, yo sé que hay muchas madres solteras y que tienen que salir a trabajar. Pero es otro escenario, ¿correcto? Todos los casos son distintos. Sí, primero tendría que haber una serie de acontecimientos futuros para que sucediera eso. Los derechos de los niños es tener un padre y una madre. Correcto. En ausencia de uno de ellos, habrá un padre o una madre. Sí. En caso de que no haya padre y madre, sí recurriremos primero a los abuelos maternos. Y posteriormente, en ausencia de ellos, a los abuelos paternos, a menos que ellos se pongan de acuerdo. Pero aquí hay que sacar a las abuelas y primero ponerse de acuerdo a los padres. Derivado de los antecedentes de la adicción que hay por parte del padre, sí estarían al 100% con la madre y el juez poco a poco empezaría a prever las visitas por parte del papá. Le pondría primero, bueno, demuéstrame que ya no has tenido incidentes de la adicción y posteriormente podrás empezar a ver a tus hijas. Ahí iniciaría este procedimiento. ¿Cuándo fue la última vez? O sea, y te pido de favor que seas sincera. Porque la vez anterior que te pregunté sobre ese carro y... O sea, quisiste darme la vuelta y yo tengo otra información. Luis, una, tienes que entender que Arely no quiere ya nada contigo. O sea, hay que tener dignidad también. No solamente la dignidad es para la mujer, también es para los hombres, para los caballeros. Tienes que tener dignidad suficiente como para decir, ok, si ya se terminó esto, o sea, yo ni voy a regresar a los vicios, tengo una vida por delante, es más, con más razón, tengo que echarle ganas porque obviamente hay dos niñas que dependen de mí. O sea, tú tienes un trabajo bastante estable, dices que eres comerciante, es algo muy bendecido, ¿no? Es un negocio bendecido, le tienes que estar poniendo cuidado y tu empeño y horas y tiempo y todo ese rollo. Pero hoy más que nunca tienes que, en verdad, enfocarte en tu chamba, enfocarte en los tiempos que puedas ver a tus hijas ser un buen papá. Y por qué no, te lo dejo ahí de tarea y te lo dejo en el escritorio y en tu mente. En un momento dado, pues, si así se amerita y así se permite, oye, hasta tener a tus hijas, no sabemos. Porque no sabemos cómo se va a desarrollar la relación que tenga Arely con su nueva pareja. No sé si tiene hijos, eso sí, no lo sé. Tu nueva pareja, aparentemente, sí tiene hijos. ¿Cuántos? Uno de tres años. ¿Desde cuándo ustedes empezaron a tener una relación más allá de la amistad? Hace como medio año. ¿Ve nada más? O sea, tenía un mes que había salido. ¿Y cada cuándo ve Armando a su bebé, a su niño? Cada 15 días. Ajá. ¿Y qué le dice ese niño de ti? ¿O tú cómo te presentas con ese niño? Como la amiga de su papá. O sea, todo con respeto, adelante de los niños para que no se confundan. No hay besos, no hay abrazos, no hay nada delante de los niños. ¿Ni miradas? No, nada más una plática, sí. Él tiene a su hijo, yo a las mías, las mías los llevamos al parque, jugamos con ellos. O sea, sana distancia. Ajá, sana distancia. Ay, sí tiene tiempo. ¿Y qué le dices? Llevo a las niñas al parque. Ajá, Arely, al parque, sí. ¿Qué le dices a tus hijas de su papá, de Luis? Pues que en este momento no puede estar con nosotros porque está trabajando. Y eso es lo que realmente hace. Se la pasa todo el día trabajando. Para darle a las niñas. Ahora, ¿cómo te está pagando? Él me está pagando engañándome con otro hombre. Y yo se lo dije, por eso me cacheteó. Por favor, por favor, ojo. Hay que dejar bien claro, desde un principio lo tocamos y lo vimos tal y cual. Y lo hice yo, hice la pregunta directa. No hay vida marital desde hace un año. O sea, coincide casi con el nacimiento de la niña. Te están diciendo, ya no te amo. ¿No? Tan sencillo como eso. Ahora, le meten el cachetadón. Pésimamente mal hecho. Pésimo. No se vale. Nada lo justifica. Pero, ¿tiene la culpa en este caso, Arely? No, no, definitivamente no. No, no. El comportamiento de agredir a una madre, desde mi perspectiva, es una de las cosas más inadmisibles. Pero también que señala que la persona tiene un problema con los impulsos. No solamente es me lo provocó, sino que hay un problema de los impulsos bastante importante que hay que atender. Y que podría ser también secuela de esta cuestión con las adicciones. A veces se maneja de él, ya se recuperó como si fueran enchiladas. La cuestión de las adicciones no es así. Puede tener siete años, siete meses, dice, sin consumir. Pero eso no quiere decir que a lo posterior pueda haber algún comportamiento asociado a la consecuencia o a las recaídas. Entonces, pero este elemento de haber sido agredida la mamá por parte del hijo, dice mucho. Analíticamente dice todavía más. Por lo tanto, el que él prometa, el que él aspira incluso a una oportunidad, me parece que está como dando saltos muy grandes. Cuando está confrontándose con algo muy complicado que es resolver y empezar a reconstruir su vida psíquica, interna, después de una adicción o en este proceso. Evidentemente, la violencia está puesta ahí y no solamente por las adicciones, sino por un comportamiento que, como bien decías, hay un patrón de parte del papá. En las dos familias hay un comportamiento violento por parte de los padres y eso va a dictar mucho tanto de cómo se ejerce la violencia y de cómo se recibe. Por eso creo que no ha tenido el peso que debería de tener por parte de ambas familias. Claro, así es. Gracias. 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 Gracias.